Bancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cromos, el auto argentino. En materia de automovilismo, toda la atención se centró en el comienzo de temporada del turismo carretera, que tuvo su primera fecha en el Calafate, lo que significó también el comienzo de una nueva era con la renovación de carrocerías para las cinco marcas y donde se dio una de las carreras más locas e increíbles de los últimos tiempos. El ganador en la pista había sido Diego Ciantini con el Chevrolet, escoltado por Juan José Barlín. Sin embargo, el Valcarceño fue reubicado en el puesto número 14 por un toque en la última vuelta a Marcos Landa, hasta entonces líder de la competencia, y el de Benito Juárez resultó excluido por un toque que dejó afuera a Marcelo Agrelo en la primera vuelta del evento. Esa situación dejaba como ganadora Facundo Chapur con el Dodge, quien había alargado desde los boxes por la pinchadura de un neumático cuando debía partir en el cuarto lugar. El cordobés, que debutó en la categoría en esta carrera, celebró en el podio, pero en la verificación técnica se comprobó que la compresión del motor de su coche no se ajustaba a los valores establecidos por el reglamento y fue excluido. La noticia sorprendió en el parque cerrado a Tobías Martínez, quien así se sumó a la selecta lista de cinco pilotos que debutaron con una victoria en el turismo carretera, sumándose a grandes nombres como Jorge Raúl Recalde, Guillermo Ortelli, Juan Manuel Silva y Juan Tomás Catalán Magni. Tobías Martínez largó desde el puesto número 15, y luego de la ceremonia del podio se enteró que su debut en el TC culminaba con una inesperada victoria. El sanjuanino así se convirtió en el piloto número 222 de Engarar en la historia del turismo carretera y permitió que Torino pusiera fin a una racha de 14 carreras sin triunfos. El podio lo completaron Esteban Gini y José Manuel Urcera.